Esta canción nació del cariño de todos los que me quieren, del desprecio de los que me odian y de todo el que me ha hecho creer que con mi música, a pesar de como se está viviendo, de la envidia y de todas las cosas malas, puede fanatizarse con mi música. Mi fanática, la que me sigue a los conciertos y se pone automática. Mi chica Lola, ella es mi chica clásica, la única que cuando yo la llamo no se pone a traficar, por eso se merece que la llame mi fanática. Mami, tú sabes quiénes somos, SDA los bandoleros, candidaria en your line, esto es lo que hay, esto es pa' mis fans. Yo no invito eso, pido que te respeta, porque es tu preferencia, es tu meta. En cada canción le entrego mi corazón y mi inspiración, no tiene otra razón, que separaría de todas las que me quieren, las que me admiran y me prefieren. Y cuando escuchan mis temas no se detienen y quieren más, me piden más, porque saben que voy a hacer lo que sea su voluntad. Mi fanática, la que me sigue a los conciertos y se pone automática. Mi chica Lola, ella es mi chica clásica, la única que cuando yo la llamo no se pone a traficar, por eso se merece que la llame mi teléfono y los lugares que frecuento, sabe lo que me gusta, lo que prefiero, lo que yo siento, lo que yo quiero y por qué no quiero. Es que ella es mi fanática y lo sabe el mundo entero, ella soy su bandido, es que le habla al oído, le digo cosas lindas porque es un cupido. Que soy yo, es un hombre en el sin comparación, porque ella es fanática a mí, a mi melodía y a mi también. Mi chica Lola, la que me sigue a los conciertos y se pone automática. Mi chica Lola, ella es mi chica clásica, la única que cuando yo la llamo no se pone a traficar, por eso se merece que la llame mi fanática. Esto es para mis fanáticos y mis fanáticas, SDA, los bandoleros, Darian. La melodía en persona, Sandy, papi tú sigue controlando el dinero que esta vez andas con Alaya, el bandolero. Mira, no te preocupes, que ellos no podrán hacer esto, tú no vas a hacer esto jamás, no te compares. El mundo puede ser, que ese nuevo padre es el que sabe. Oye, mira, esto es para mí, amigo. Gracias por ver el video.